Se cree que son los más visitados de América Latina Está México Está Puerto Rico Está Argentina Argentina Está Brasil Colombia 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 puede ser Venezuela La República Dominicana Venezuela ¡Sí chicos! ¡Sí! ¡Sí! ¡Sí chicos! Ya somos 48 mil Suscriptores en esta comunidad La verdad chicos, muchísimas gracias Por todo el apoyo que me estáis dando Y gracias chicos, gracias por llegar a los 48 mil Suscriptores La verdad que es algo increíble Nunca me lo imaginé Y dije que cuando iba a llegar a los 48 mil Suscriptores, os iba a traer a mis colegas De casa Y sí, les he traído Muy difícil, pero sí Les he convencido Les he traído al canal No es la primera vez que llegan a este espacio Sí, ya habían estado conmigo En el canal cuando solo tenía esta cantidad De suscriptores Y vuelven justo un año después Bueno, ya tengo 48 mil Aquí chicos Muchísimas gracias por el apoyo Y vamos a intentar reaccionar A algo Así que chicos Mirad Estos son mis compañeros de casa Hola chicos Bienvenidos a su canal de YouTube Bueno chicos Os presento aquí A mis compañeros de casa Yo soy Arturo Más conocido como Arthur Mas Arthur Mas Es el así Bueno chicos Ya les conocéis Como os había prometido A los 48 mil Les iba a traer aquí del canal Que por cierto Si llegamos a los 49 mil Vamos a tener un en vivo De preguntas y respuestas Ellos podrán responder Por lo que no hay saber Vale, estoy de acuerdo Yo estoy de acuerdo Yo no tengo problema No, no, no Todo bien relativo Bueno, tan divertido Como yo No sé Bueno Este es el mayor Yo sigo Y luego el más pequeño De la casa Le abusamos Le abusamos siempre Porque Ser Benjamín Obvio Alguien Se debe mandar a alguien Hola chicos Vamos a llegar a la intro ¿Qué vamos a hacer hoy? Hoy vamos a reaccionar A un video De 10 países ¿Qué? ¿10 países? Los 10 países más visitados De América Latina Los 10 países más visitados De América Latina Así es chicos Nos vamos con el video Estos son los países más populares De América Latina Antes de iniciar el video Quería invitarte a que te acerques A nuestras redes sociales En Facebook Bendito Extrategero Y en Instagram Arroba Bendito Extrategero Y por supuesto Suscríbete a nuestro canal Y haz clic en la campanita Y suscríbete Y conoce nuestro nuevo canal Bendito Poder Todos los enlaces En la caja de descripción América Latina Posee lugares únicos En el mundo No en vano Es una de las regiones Más visitadas del planeta Pero en Latinoamérica Hay lugares que destacan Más que otros Es por eso que Basados en el estudio Panorama OMT Del Turismo Internacional En su edición 2018 Conoceremos los países Más receptores de turistas En América Latina A ver Antes de ir con el video ¿Qué países creéis Que son los más visitados De América Latina? Está México Está Puerto Rico Está Argentina Argentina Está Brasil Colombia 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 puede ser Venezuela Venezuela La mayoría de ellos Son muy conocidos O sea que Ok Así que Miremos el video Y veamos Y coincidimos Según el cual América mantuvo La tendencia Del crecimiento Del 4% Y la subregión De América del Sur Fue de las que Más creció En el mundo Con un 8% De incremento Así que Sin más Comencemos Uruguay Uruguay Es un destino turístico Uruguay Excelencia En el destino Punta del Este Montevideo Colonia del Sacramento Salto La Valleja Y Rocha Entre otros Punta del Este Es el más visitado Con respecto A los demás Balnearios Aunque también Los turistas Buscan otros Destinos costeros Como Atlántida O Piría Entre otros El gobierno Uruguayo Con el fin De incentivar El turismo En Uruguay Implementó El llamado Programa De devolución De IVA A turistas No residentes Que viene funcionando Desde el año 2009 Según el reporte De la OMT Del 2018 Sobre los datos Del 2017 Uruguay Recibió 3,7 millones De turistas Quienes generaron Ingresos Por más de 2,540 Millones De dólares Desde el 2006 Puerto Rico Vive una crisis económica Que le ha imposibilitado Avanzar En su desarrollo Pero ha sido El turismo El único sector De la economía Que pudo sostener Su solidez Aún con la importante Crisis financiera A pesar de ello Y los desastres Ocasionados Por el huracán María En el 2017 La actividad No se vio Tan mermada Como se esperaría En este año Obtuvo Un ligero aumento En comparación Con el periodo Anterior Quedando con 3,8 millones De turistas Que dejaron 4,090 millones De dólares Para la isla Cuba Al igual que Puerto Rico También se vio Afectada Por una serie De eventos Naturales Que dañaron Varias zonas Del país Entre ellos Guarda La vaca Santa Lucía Los gallos Varadero Y la avanza Los principales Destinos turísticos Y poco antes Del inicio De la temporada Alta Afortunadamente Para la población Local Y todos nosotros Esto no mermó La actividad Turística Pues según El gobierno Nacional Se sobre cumplieron Los objetivos Del sector Para el 2017 Llegando A la cifra De 4,7 millones De visitantes Para el 2017 Unos 700 mil Más Que los registrados Por la OMT Para el año anterior Repasemos los antecedentes Que hacen que hoy Colombia Sea de los países Más visitados De la región Por ejemplo En 2006 Una de las mejores Editoras De guías De viajes En el mundo Lonely Planet Escogió a Colombia Como uno de sus destinos Top 10 Mundiales De 2006 Las mejoras En la seguridad Del país Fueron Reconocidas En noviembre Del 2008 Como una revisión De los consejos De viajes Sobre Colombia Emitidos Por la oficina De relaciones Exteriores Británica Es común Que los turistas Visiten el país Durante sus numerosos Festivales Ferias Y carnavales Representando Para el 2017 4 millones De visitantes Que se tradujeron En 4 mil 821 millones De dólares Para el país Eso estoy pidiendo Que lo hagan En Guinea Chay El turismo En Perú Constituye La tercera industria Más grande De la nación Detrás de la pesca Y la minería El turismo Se dirige Mayoritariamente Hacia los monumentos Arqueológicos Pues cuenta Con más de 100.000 sitios Arqueológicos De acuerdo Con un estudio Con un estudio Del gobierno Peruano El índice De satisfacción De los turistas Después de visitar El Perú Es de más Del 90% El sector turismo Tiene un impacto Importante En el producto De la tercera industria Los años Para el 2017 Representó Un ingreso De 4 millones De turistas Que se traducen En un aporte A la economía De 3.710 millones De dólares República Dominicana Posee numerosos lugares De intereses turísticos Que son visitados Por millones De turistas Al año Provenientes De Estados Unidos Canadá Europa Iberoamérica Y otras partes Del mundo La República Dominicana Se ha convertido En una importante Atracción turística En las últimas décadas Preferida por Celebridades Deportistas Y viajeros Por su exuberante Belleza Ambiente de paraíso Debido a su clima Tropical Su localización La hospitalidad De su gente Entre otras cosas Para el 2017 El registro De visitantes Fue de 6,1 millones De personas Número Que reportó La cantidad De 7,178 Millones De dólares Al país El turismo Se ha convertido En uno De los principales Recursos Económicos De Chile Desde mediados De los años De 1990 Según la OMT Chile Fue el segundo Destino turístico En América del Sur El cuarto En América Latina Y el sexto En América Para el 2016 Cuando recibió Un total De 5,641,000 Visitantes Internacionales La mayoría De estos Visitantes Llegaron De países Del continente Principalmente De Argentina Sin embargo El mayor crecimiento En los últimos Años Ha correspondido A los visitantes De Europa Principalmente De Alemania Para el 2017 Chile Mejoró Sus indicadores Turísticos Por ejemplo En lo relativo Al ingreso De turistas Llegaron A la suma De 6,6 Millones Lo que se convirtió En 3,634 Millones De dólares Que entraron A la nación El turismo En Brasil Es una actividad Importante En varias regiones Del país Es un gigante Que tiene diversos Ecosistemas Y atracciones Que llaman La atención De todos los gustos Con más de 6,6 millones Visitantes Extranjeros En el 2017 Brasil Es el segundo Destino Del mercado Turístico Internacional El sector turismo Se ocupa en tercer lugar En América Latina Con términos De turistas Internacionales Cuando hablamos De lo que reportó Para la economía El sector turismo En el 2017 Encontramos La grandiosa suma De 5,809 millones De dólares Un poco menos De lo reportado El año anterior La Argentina En el 2017 Fue el país Más visitado De América del Sur Y el segundo Más visitado De Latinoamérica Representando Un incremento Que lo llevó Del puesto 4 Al 2 En este conteo Argentina Es el cuarto Más visitado Del continente Americano Mientras que Buenos Aires Se destaca Como el centro Favorito De los turistas Extranjeros Y nacionales Mientras que Bariloche Ubicada En la Patagonia Argentina Es el segundo Destino turístico Más elegido Por los visitantes En el 2017 Visitaron el país La cantidad De 6,7 millones De turistas Que representaron Ingresos estimados A la nación En 5,060 millones De dólares El turismo Es una actividad Económica Importante Para México Y lo hace Una de las Naciones más destacables A nivel mundial Colocándolo En el sexto Lugar Bueno, es algo Normal Con casi 40 millones De visitantes En el 2017 Y siendo El primer destino Para turistas Extranjeros Dentro de América Latina Y el segundo En el continente Americano Luego de Estados Unidos Las principales Atracciones Turísticas En México Son las ruinas Antiguas De las culturas Mesoamericanas Las ciudades Coloniales Y los complejos Turísticos De playa El clima Templado Del país Junto con su herencia Histórica Cultural Hacen de México Un alucinante Destino turístico A nivel mundial La gran mayoría De los turistas Extranjeros Que visitan México Provienen De los Estados Unidos Y Canadá Mientras que El siguiente grupo En importancia Son visitantes De Europa Y Asia Los datos Puntuales De la Turística En 2017 Son los siguientes 39.2 Millones De turistas Que representaron El ingreso De 21.300 Millones De dólares Al país Madre mía Que locura Y así finalizamos Este video De ventito Extranjero Que porcentaje De PIB Serían Los países Más turísticos Más visitados Y Más Bueno Chicos Hemos visto Los 10 países Más visitados De América Latina Chicos No sé Qué opináis Cómo os ha aparecido El video Yo de la lista Me esperaba México Brasil Y Colombia Y claramente Han estado ahí Y hasta ahora Siguen dando Más ganas De ser visitados Para así decirlo A ver Lo que queda claro Es que México No debe Descuidar Su turismo Porque Les genera Los beneficios De 21.000 Pero luego Todo lo que es Latinoamérica Genera mucha Expectación Yo creo que Es por la cultura Por la alegría Por la vitalidad De su gente Por la gastronomía Incluso Y luego Los destinos turísticos Tan interesantes Que tienen No, no, no No adelante De los acontecimientos Vale Chicos Era una parte Un apartado Que tenía En este video Para ellos Por ejemplo ¿Cuál sería Vuestro Top Países Que os gustaría Visitar En América Latina Colombia Brasil México Perú Y Chile Chile ¿Y tú? Más o menos Igual Perú Como ya he dicho Por nuestro pichu México Me encantaría Vierta a la cultura Argentina No creo Aunque sería curioso Experimentar Porque hemos visto Que tiene nieve Y eso Sería que no se Experimentar Esto En una zona De climas Tan tropicales Como Como es América Latina No de noces Yo creo Que me encantaría Por eso Luego Cuba Porque desde la lejanía Se ve a Cuba Como un país Cerrado Y tal Pero sería interesante Descubrir Cuba Desde el tema A ver Cabe destacar Que hemos dicho Cinco Porque nos ha pedido Cinco Pero Si hay que aumentar Yo explicaría Todos los países De América Latina Eso Eso mismo Les dije Tiene lo caliente Que todos queremos Que es lo caliente Vamos a dejarlo Vamos a dejarlo Vamos a dejarlo Chicos Esos son mis compañeros De casa Y ya tenéis que pillar Relevar los tiros Por si les queréis De nuevo aquí en el canal Estimando un nuevo video Simplemente tenéis que dejarlo Aquí en los comentarios Voy a tener un en vivo Con ellos Llegamos a los 49.000 Entonces Ellos están de acuerdo Que van a estar Aquí estaremos Para el bienvenido Aquí estaremos Bueno chicos Gracias No sé a vosotros Cómo os aparecieron El video Nos ha dejado Con ganas de más De volver a estar aquí Sí Bendito extranjero Queremos más videos Como estos Por cierto Deciros que Ya hablé Con la gente De bendito extranjero Que puedo tocar Su contenido Sin ningún problema Me dieron el ok Y chicos Era lo que os quería informar Y chicos Nada Nos vemos en el próximo video Un beso Chao Chao